La Universidad de Matehuala cuenta con una dotación de 60 títulos donados por el Congreso de San Luis Potosí y entregados por el diputado José Berardo Nava Gómez. Entre los títulos destaca, miscelánea política, defensa de la nacionalidad mexicana, escritos políticos, la reforma social en España y México, cartas a un joven político, hombres violentos, entre otros. Todos son parte del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados de la 62ª Legislatura, por lo que es indispensable que los estudiantes consulten este importante acervo bibliográfico. Universidad de Matehuala, 18 años, educación que trasciende.